México sobrevive a pesar del presidente, porque si por él fuera, ya hubiera entregado el país completo, como lo hizo con el petróleo en su reforma energética, o quizá ya le hubiera dado aún más facilidades a socios y amigos para que lo adquirieran sin licitación previa. ¿Qué lo ha detenido? ¿Por qué no ha dado esos pasos que en él resultarían previsibles? Sin duda, han sido las voces críticas y nacionalistas las que lo han orillado a detenerse. Las voces críticas que son tildadas por él de negativas o antipatrióticas, pero que deben reconocerse en este punto de nuestra historia como el gran contrapeso a un gobierno insulso y vacío. Las mismas que deberán evaluar con objetividad lo que han sido sus primeros cuatro años de gobierno, gobierno, sobre los cuales hay muchas cosas que él no contará, pero que cuentan mucho. Educación de calidad. Se atreve el presidente a iniciar así los cinco ejes en que ha dividido su informe. Es el mundo al revés. En el mundo del presidente no existe la crisis educativa que atravesamos en el país ocasionada por su mal llamada reforma educativa. Un instrumento laboral que nunca pretendió beneficiar a las niñas y niños de México, sino más bien debilitar los derechos de los trabajadores de la educación. En su mundo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, donde más de una tercera parte de las escuelas permanecen sin actividades, son excepciones. El presidente debería reconocer que era previsible que fuera por el sector educativo por donde se evidenciara que al país él no lo gobierna. Luego, el presidente informará sobre un México próspero, que es el mismo México que hoy se ubica en el lugar 74 del Índice de Desarrollo Humano a nivel mundial, por debajo de Cuba, que es el número 67, o de otros hermanos latinoamericanos como Argentina, que es el 40. En el país próspero de Peña, la deuda es un detalle sin importancia. Pero quienes recordamos cómo el PRI endeudó al país en otros tiempos, sabemos que la deuda es apenas el principio del dolor de muchas familias. Sí, con Peña, la deuda pública ha crecido 10 puntos del PIB en sólo cuatro años. Desde López Portillo que eso no sucedía a ese riesgo. México incluyente, dirá el presidente, cuando todos sabemos que de forma irresponsable su gobierno descargó en las televisoras, por ejemplo, la Política Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad y hoy, los del CRIT, el Teletón, están en severos problemas financieros. ¿Cómo responderá su gobierno? Ya lo sabemos, dando más dinero bueno al malo. Se lavará las manos como lo ha hecho con el terrible problema de la muerte materna. Sí, México es uno de los 69 países que no cumplió con la meta mundial de reducirla. Y lo peor son las madres más jóvenes, menores de 19 años, las que más pagan con la vida las consecuencias de sus políticas. El México en paz del presidente es el mismo donde se asesina a un periodista cada 26 días. Es el país sin leyes donde sólo el punto cuatro de cada diez mexicanos creen que se respeta el Estado de Derecho. Y finalmente, responsabilidad global. Mientras la comunidad internacional se pronuncia por un pacto mundial que garantice los derechos y beneficios de los trabajadores, en México habrá que preguntarle a los trabajadores de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad si están de acuerdo con el trato indigno que se les ha dado luego de la reforma energética con la cual Peña nos hizo retroceder 70 años en la historia. ¿Cómo ven? Es cierto. México sobrevive a pesar del presidente. Y él mismo se encarga de demostrarlo en los terribles espos de su cuarto informe de gobierno. Allí, hombres y mujeres le conversan sus historias de éxito. Debes saberlo. Las personas nada le debemos. Todo lo logrado ha sido gracias al esfuerzo personal y familiar. Porque ya lo sabemos. Si fuera por él, no saldría nunca de esas lujosas oficinas de los espos. Oaxaca, mi estado, es un ejemplo. ¿Cómo piensa solucionar los problemas de Oaxaca si en cuatro años solo ha estado en mi estado por lo menos una hora? ¡Una hora en cuatro años! Eso lo dibuja de cuerpo completo. Para ser presidente y gobernarlo, gobernarlo de verdad, trabajar de cerca con la gente, parece que no cuenta presidente Peña Nieto, pero cuenta mucho.